Peti, ¿llamaron al Ministerio de Transporte o no? No. Ayer tuvimos una mano vacuna realmente inesperada. Inesperada. Si no la escuchaste, escuchate esto, que es un resumen de la mano de ayer. Hola, ¿quién sos? Marco, por acá. ¿Qué edad tenés, Marcos? Tengo 39 años. Todo comenzó el día que habitaron la agenda de 18, 70 años. La cuestión es que cuando yo me anoto, se cae el papelito de la primera y la segunda dosis, ¿no, señor? La primera dosis es... El 3 de abril. El 3 de abril, ¿dónde? A la 1 de la tarde en el Hospital Evangelico. Bien. Sí, fuiste. Correcto. Bueno, ¿y entonces? ¿Y te llega el papelito de la segunda? Sí. ¿No te llegan juntos? Sí, llegan juntos, sí. Pero con eso podemos llegar a la segunda. Sí. ¿Y? Primero de mayo a la 1 de la tarde. La segunda dosis te toca el primero de mayo a las 13 horas en el Hospital Evangelico. Sí. Y soy de punta de riel y no tengo cómo moverme. ¿Y no tenés auto? ¿No tenés moto? No. ¿Andás en bus? En bus, correcto. ¿Y qué pasa? Eso estoy tratando de preguntar. He mandado hasta correo al Salud Pública, no me han respondido. Que es verdad la fecha. Pregunté en el costo, no sabe. ¡Ay, la pucha! ¿Creen que sí? Pregunté yo en el costo, en el centro vacunatorio cuando fui, dice que no sabe. ¿No tenés, Marcos, idea de qué va a pasar? Porque claro, es primero de mayo. En primero de mayo. Y es un sábado. ¿Vos no trabajás? No trabajo. ¿No tenés auto, no tenés moto, no tenés bicicleta? No. Correcto. ¿Te tenés que trasladar hacia el Hospital Evangélico? Correcto. ¿El primero de mayo que no hay buses? Correcto. ¿Cuál es la mano? Vamos a tener que llamar al Ministerio de Transporte. ¿Ministerio de Transporte o Salud Pública para confirmar o alguien de la audiencia que vaya al mismo día? Marcos, usted está pidiéndonos que alguien que se vacune el primero de mayo lo pase a buscar. Correcto. Lo lleve a vacunarse. Atención. Correcto. Y lo devuelva a su casa. Si es posible, sí. Mara, ¿podemos llamar al Ministro de Transporte? ¿Ole? Sí, buenas tardes. ¿Ministro? Buenas tardes. No, no, no. ¿Quién habla ahí? Andrés Capretti, asesor del Ministro. Tengo un oyente en la línea. Sí. Que se vacunó ya en la primera dosis. Bien ahí. La segunda dosis le toca el primero de mayo. Ah. En el Hospital Evangélico a las 13 horas. Y no sabemos, a ciencia cierta, si va a haber transporte específico, especial por ser pandemia, con esto de las vacunas, ahora que tenemos la vacuna. Por eso queríamos hablar con el Ministro, para saber si hay alguna idea al respecto. Bueno, primero que nada decirle que el Ministro en este momento no se encuentra en el Ministerio, está en una reunión fuera de aquí. Pero bueno, es un planteamiento muy bueno. Es un planteamiento muy bueno que nosotros le vamos a trasladar al Ministro. A partir de esto, seguramente hay muchos que dicen, bueno, yo también me vacuno el primero de mayo. Va a haber un servicio, el Ministerio va a exigir un servicio especial, servicio coronavirus de transporte. Esto que no sé si ya lo habían estudiado o no, ¿puede llegar a ser un tema para mañana? Puede, puede llegar a ser un tema para mañana. Nosotros esto... ¿Lo dejamos de deberes, entonces? Déjelo de deberes y yo se lo transmito al Ministro, y el Ministro le va a dar una respuesta a Petinati. La idea es poder dar una solución, obviamente, a este tema, que no es menor. Claro, no es menor y también entendemos que debe ser difícil para gestionar desde el punto de vista gubernamental con la central de trabajadores, ¿no? Bueno, pero los trabajadores deben estar de acuerdo en que el Uruguay se vacune, debe estar... Sí, sí, es una situación hasta que quizás... No pueden estar en contra de los trabajadores de ayudar a la inmunización del Uruguay frente al coronavirus. Bueno, por eso estaba pensando que quizás puede llegar a ser una linda guiñada de la central de trabajadores, ponerle a disposición de toda la sociedad, ómnibus también el primero de mayo. Bueno, eso vamos a planteárselo al Ministro más tarde, que nos volvemos a ver, y bueno, y ese deber mañana con gusto se lo responderé. Bien, buenísimo. Marcos, a nosotros no nos gusta depender ni de ningún gobierno ni de ninguna central de trabajadores. ¿Sabés de quién dependemos, Marcos? ¿De la oriente? ¿Quién es? Alberto. Estaba escuchando al pobre hombre que tenía que ir al primero de mayo. Sí. Yo también tengo que ir al primero de mayo. ¿Vos también te vacunás el primero de mayo? Sí. ¿Y dónde te vacunás, Alberto? En el evangélico. Y como yo tengo locomoción que no precisamos de este gobierno para que nuestro compañero o la gente que tenga que vacunarse, yo, Alberto, me comprometo a ir a buscar al muchacho para ir a vacunarnos juntos. A mí me toca a las dos, pero no me interesa. Yo los voy a buscar primero. Primero de mayo, Alberto te pasa a buscar. Van los dos en la moto al hospital, te vacunás vos. Esperá que se vacune Alberto y vuelven, te lleva a tu casa. Después, el dos te estaremos llamando para que veas que es verdad que los flotarían. El tres, el tres, el lunes tres que queremos. Primero, varias selfies. En la moto, en la puerta del evangélico, en la calle, los dos abrazados con los cascos. ¿Cómo no? Es palabra y lo vamos a comprometer a hacer eso. Es palabra. Gracias, Alberto. Marcos, tenés quien te lleve a vacunarte. En particular, licenciado. Muchas gracias. Tremenda mano ayer. Atención. Donde movimos cielo y tierra para plantear esto al Ministerio de Transporte. Porque más allá de haberle solucionado a Marcos su viaje el primero de mayo, hay muchos que van a vacunarse el primero de mayo. Y tenemos pendiente una llamada al Ministerio de Transporte. Llama. Llama. ¿Vamos a llamar al Ministro? Sí. Sí. A ver. Es el despacho el teléfono. Hola. Hola, Ministro. Buenas tardes. ¿Cómo anda, licenciado? ¿Cómo está, Ministro Heber? ¿Cómo le va? Muy bien, acá, esperando su llamado. Bueno, ayer hablamos con uno de sus asesores. Sí, 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 gran asesor. Bueno. Y entonces, me imagino que lo puso al tanto de esta situación. Me puso al tanto de la situación plenamente, por supuesto, porque si no, no sería un buen asesor. Bueno, sí. Eso es un juicio de valor que le corresponde a usted y no a mí. Bueno, estábamos con el tema de Marcos, el oyente, que ya consiguió moto para el primero de mayo, pero hay mucha gente que se va a vacunar el primero de mayo, que digamos que es un día sagrado para los trabajadores, ¿no? Pero, bueno, es un día sagrado, y como es un día sagrado, supongo que se hará honor a esa condición para poder poner el transporte necesario para que muchos trabajadores que no tienen vehículo propio puedan trasladarse a vacunar. Me parece que en eso vamos a tener sociedad de todos los trabajadores y sus organizaciones, ¿no? Bien. Bueno, le habíamos dejado de deberes al asesor que le traslade esto y que se avance para... ¿Avanzaron o no? ¿Qué pasó? Vamos, no, no, no. Está todo bien. Me encajonaron el tema. No, no, no. ¿Qué pasó? Me encajonaron el proyecto. No, pues tenemos tiempo. Este es el proyecto Petinati de Servicio Coronavirus de Transporte. Quiero que se llame así, Servicio... Se va a llamar así, no tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Proyecto Petinati de Servicio Coronavirus de Transporte. Coronavirus de Transporte. No, a ver, ¿qué tan lejos...? No, a ver, más allá de... Tengo tiempo para hablar con las empresas. Claro, ahí está. ¿Cuáles serían los pasos a tomar? Hablar con la Cámara de Transporte. Ajá, bien. Para que se hable con poner una guardia. Bien. Ya han sucedido en otras oportunidades. Cuando se precisan algunas guardias, las empresas de transporte han hablado con sus trabajadores para la posibilidad de, en frente, un requerimiento nacional que se pueda tener en servicio. Yo no creo que haya problema. Yo no creo que haya problema ni de las empresas ni menos de los trabajadores. Porque, sobre todo, es para trabajadores que no tienen condiciones de traslado que no sean por el sistema de transporte colectivo. Entonces, perfectamente van a estar de acuerdo. Yo no le veo oposición. Me parece una gran idea y una buena inquietud que la tenemos que llevar adelante y plasmarla. En estos días voy a tener una reunión con la Cámara de Transporte por otros temas y en donde voy a plantearles el caso. ¿Quiere que participe? ¿Quiere que participe? Participe. Me encantaría. No, olvídese. Yo no quiero quilombo. No, no, no. No, arréglense ustedes. No, a ver. Este es un proyecto que nace de la audiencia del programa en bien de la sociedad toda. Porque es algo que quizás... No pensamos. No pensaron, claro. Es verdad. Y surge desde la propuesta del oyente que dice, uy, me tengo que dar la segunda dosis el primero de mayo. No tengo auto, no tengo moto, no tengo plata. Y el primero de mayo es un sábado donde hay vacunaciones. Porque si fuera el domingo que generalmente se busca la posibilidad de que los vacunadoras puedan descansar. Bueno, o podríamos sustituir el descanso o buscar un transporte y una guardia. Podemos hacer cualquiera de las dos alternativas. ¿Por qué? Y bueno, porque se precisa vacunar el día de la fecha que se estableció el propio Estado. Y el propio Estado tiene que buscar una solución. Obvio, más allá de lo que puede ayudar muchísimo a la sociedad toda el primero de mayo a vacunarse. Me imagino también un espíritu de solidaridad único. Sí, claro. Porque me imagino el tipo, la señora, la familia que va a vacunarse y que sube al bus agradeciéndole al conductor el gesto de tener empatía. Trabajar ese día para posibilitar que mucha gente se vacune, claro. Y después se le dará a esa persona naturalmente los días libres que correspondan en función de que está trabajando un día que es sagrado para los trabajadores. Es importante, pero tampoco hay posibilidades de que haya aglomeraciones y por lo tanto no se está perdiendo una movilización multitudinaria como se acostumbra a hacer por parte de los trabajadores el primero de mayo. No va a haber este año como no hubo el año pasado. Por lo tanto, podemos hacer esa guardia para poder trasladar a la gente a cumplir una tarea que es esencial, que es vacunarse. Brillante. Ministro, dejamos entonces el proyecto Petinati de Servicio Coronavirus de Transporte en su despacho y usted se encarga. Arriba de la mesa. No encajoneado. No me encajone los proyectos, por favor. Gracias, Ministro. Le mando un abrazo. A usted, licenciado, un placer. Gracias, Luis Alberto Gebre, el Ministro de Transporte. Acabamos de crear el proyecto Petinati de Servicio Coronavirus de Transporte para que los trabajadores, el primero de mayo, compañeros y compañeras, trabajadores, del plenario intersindical y de la Convención Nacional de Trabajadores, todos juntos, luchando contra un enemigo común, que es el coronavirus, que ha venido para quedarse y le vamos a dar guerra, porque el uruguayo y las uruguayas no se desgachamos, la gente parió. Unidos y adelante, obreros y estudiantes. No tenemos mano hoy, pero tenemos entrevista. Me hice pelota la garganta. A las 5 al dope. A las 5 de la tarde, Pablo Fabregat. ¿Querés preguntarle algo a Fabregat? Podés poner Fabregat al 101.9 y le preguntamos todo, ¿no? Yo tengo varias preguntas a pasarle. Bueno. Nos vamos a la pausa. Momento, momento, momento. No nos vamos a ir a la pausa porque me acaban de informar que llegó la camiseta del bicampeón. Llegó la camiseta del bicampeón. Poné bolso al 101.7. Bolso al 101.7. Mañana sorteamos la camiseta del bicampeón. Bolso al 101.7. Desde todo el país, cuanto más mensajes se envíen, más chances tenés. Bolso al 101.7. Azul FM.